Hola, buenos días. Mi nombre es Ezequimente y soy coordinadora del programa de renovación de puntos de CISPICRIM. Y bueno, pues estamos en una fecha muy especial de CISPICRIM, celebrando el octavo aniversario de nuestro programa social. Y la verdad es que es un proyecto muy interesante, muy importante dentro de nuestra comunidad y dentro de CISPICRIM porque es algo que estamos apoyando. Estamos apoyando ocho causas, que son ocho años de trabajo con ellas. Y bueno, ¿cómo elegimos a estas fundaciones? Pues son fundaciones que han trabajado con nosotros siempre, que han estado muy comprometidos con los proyectos que han hecho, han estado muy comprometidos con la sociedad. Entonces, por tal motivo deseo CISPICRIM apoyar estas causas. Y bueno, como vemos, como estuvimos platicando con ellas, hemos tenido la verdad un gran resultado. ¿Cómo apoyamos a estas fundaciones? Es a través de nuestro producto, de nuestras donas recién elaboradas, con una calidad y un estándar muy alto y que bueno, les damos un precio muy especial a las fundaciones y de esto ellas se apoyan para trabajar alguna causa. En estos ocho años de recaudación de fondos decidimos buscar una dona, una dona que tenga ese contacto con la gente y le llamamos dona felicidad. Esta dona es precisamente la que va a caracterizar esta campaña y bueno, tenemos cada que tú llegues igual a tu página, puedes disfrutar por una causa. Esta dona felicidad va a ir a una causa, igual va a ser una felicidad para un niño o para alguna causa que estén tratando.